Día a día, alimentándonos de la palabra del Señor, en la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe, seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. Dejarse tocar, acercarse a Jesús, arriesgarse a su cariño, arriesgarse a que penetre en nosotros. Escuchemos hoy el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versos del 53 al 56. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genezaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a Él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba. Y le llevaban en camillas a los enfermos. A dondequiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle, y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto. Y cuando lo tocaban, quedaban curados. Palabra del Señor. ¿Qué te hace pensar este Evangelio? Estamos en el tiempo de las multitudes y sin embargo queremos conservar nuestra individualidad. Es curioso como en el momento de los atretujones y las aglomeraciones, cada uno de nosotros prefiere que nadie lo toque, que nadie se le acerque. Así, aunque parece que vamos juntos, cada quien permanece en aislamiento y soledad. Y vamos de un extremo al otro. Jesús, por el contrario, parece dejarse tocar, propicia el encuentro y también toca a los que se acercan. Tocar y dejarse tocar es la forma en que Jesús realiza su misión. Lo tocan los enfermos, que además de enfermedad cargan la impureza. Y Él se hace el encontradizo, coquetea con la impureza y los transforma en limpios y sanos. Por eso lo siguen, por eso lo buscan y provoca multitudes. Este día el Evangelio nos invita a que también nosotros nos acerquemos a Jesús, que lo toquemos y nos dejemos tocar, que lo reconozcamos y nos dejemos reconocer, que le permitamos que mire en nuestro interior y también nosotros mirar en su interior. Es curioso, en este íntimo y mutuo acercamiento, encontramos rescatada y valorizada nuestra propia dignidad. Este día es un día propicio para ese encuentro. Jesús, caminante e incansable que recorre todos los sitios, se hará el encontradizo. No temamos el contacto. Él nos dará el verdadero sentido de una caricia, de una sonrisa y de un encuentro. Pero, seamos coherentes con este encuentro. Jesús se hace presente en los hermanos y quiere que nosotros los toquemos con cariño, con respeto y con dignidad. Nunca para manosear o manipular, siempre buscando el encuentro que construye, que dialoga, que hace crecer. Convirtámonos en los camilleros que llevan a los enfermos para que Jesús los tocara. Hoy hay muchas personas que no tienen quienes los carguen, quienes los acerquen a Jesús, quienes les ofrezcan salvación. Dejarse tocar de Jesús es dejarse armar por Él. Amar a los hermanos es acercarlos a Jesús para que Él los toque y los sane. ¿Qué te dice el Evangelio en este día? ¿Qué te hace pensar? Contempla a Jesús caminando por todos los sitios, tocando, dando salvación y dejándose tocar. ¿Qué te dice el Evangelio en este día?